Ey, ey, dímelo Junior, él es la terrestre, somos o no somos cabrón, ey, ey Ando en la Range Rover, zumbando por los pinos, los ojos rojos traigo, a mi me dicen chino Dispuesto pa' guerrear, no te pongas en mi camino, me gusta fantasmear, me gusta tener lo mío Ando en la Range Rover, zumbando por los pinos, los ojos rojos traigo, a mi me dicen chino Dispuesto pa' guerrear, no te pongas en mi camino, me gusta fantasmear, me gusta tener lo mío Ella muy bajita, siempre está limpiecita, con unas llantas anchas pa' que queme todita Siempre sacando humo, como si fuera pipa, tú sabes que le llego y le llego de ahorita Me gustan la Mercedes, me gustan todos los lujos, tú sabes que le meto, tú sabes que ejecuto Ya se acabó tu tiempo, ya tienes sustituto, vamos háblame claro, dale directo al punto Y somos mexicanos, al estilo el moreno, aquí nadie se me raja, tenemos duro el cuero Cuadradas son las pacas, quemando al extranjero, difícil son los cales, pero gana el dinero Ando en la Range Rover, zumbando por los pinos, los ojos rojos traigo, a mi me dicen chino Dispuesto pa' guerrear, no te pongas en mi camino, me gusta fantasmear, me gusta tener lo mío Nosotros somos tranqui, pero ve atrévete, me subo pa' la troca y los vidrios se le ve Con los espejos oscuros, pa' adentro no se ve, enfrente se le miran, las luces se le de Me gustan las Mercedes, me gustan todos los lujos, tú sabes que le meto, tú sabes que ejecuto Ya se acabó tu tiempo, ya tienes sustituto, vamos háblame claro, dale directo al punto Si somos mexicanos, al estilo el moreno, aquí nadie se me raja, tenemos duro el cuero Cuadradas son las pacas, quemando al extranjero, difícil son los cales, pero gana el dinero Somos no somos cabrón, el extraterrestre Chau, 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 chau Ligas, chau, chau Miga Miga